oración de la noche al ángel de la guarda en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oremos o bendito ángel de la guarda fiel compañero que dios ha puesto a mi lado desde el momento de mi concepción te leo esta oración llena de amor tú que velas por mi seguridad y bienestar espiritual te pido que intercedas ante el señor para que me conceda la fortaleza para resistir las tentaciones y la sabiduría para tomar decisiones que estén en línea con su voluntad que tu luz divina ilumine mi camino y me guíe por la senda de la rectitud ángel de la guarda guarda mis pensamientos de toda impureza mi corazón de toda maldad y mi alma de toda condenación ayúdame a reconocer y seguir la voz de dios en mi interior para que pueda discernir su plan para mí y cumplir con mi propósito divino en esta vida te ruego amado ángel de la guarda que me proteja de los peligros físicos y espirituales que puedan acecharme que me libres de toda enfermedad y calamidad y que estés a mi lado en los momentos de dificultad y soledad ayúdame a sentir la presencia de dios en mi vida encomiendo tu cuidado a mis seres queridos a mi familia y a todos aquellos a quienes amo intercede por ellos ante el señor para que también experimenten la paz y la gracia divina ángel de la guarda a ti confío mi vida y mi destino te doy las gracias por tu constante protección y amor y te pido que me guíes con ternura hasta la presencia de dios en la eternidad amén y y y y y y y